Hola, hoy vamos a hacer un unboxing del Funko Pop de Flash. Aquí está, empecemos. Bueno aquí está el Funko Pop de Flash, como verán es el de Justice League. ¿Va a enfocar o...? Ah, ahí está, ajo, Justice League, Flash, y ahí está la figura de Game of Collectors, Flash, número 208, y las otras en la línea, o sea, en la serie, viene que enfoque, Batman, Aquaman, algo que me gusta bastante padre. No me gusta el nuevo traje de Batman porque bueno, está medio, simplemente no me gustan los lentes que tiene, la Mujer Maravilla que pues es casi la misma figura que en Batman contra Superman, en la película de la Mujer Maravilla, así que ya tiene bastantes copias. Superman, no me gusta su pose, pero bueno, ahí está Superman, Crash, que es el que vamos a hacer, unboxing hoy, y Cyborg, aquí vemos los logos de todos, aquí vemos arriba, esto, esto que me importa, aquí vemos, digo, bueno, lo tengo que mostrar así, verdad, esto, esto es bastante padre, y esto, ok, vamos a abrirlo, ay, normalmente lo abro de abajo, pero ahorita voy a cerrar para que se viera, ahí, esperen, aquí en la caja está, como en todas las cajas de DC, viene esto para que te suscribas a su caja de Game of Collectors, pero siempre tienen la misma que es la primera caja, o sea, con el Batman de la armadura, ese ya lo, creo que lo voy a conseguir ahorita en, aquí en, lo que digo, lo encontré a 399 pesos, está bastante bien, de play, bueno, eso no es lo que importa, ahí está, eh, Flash, ay, ya se desechó aquí los botones, jugando, saqué, digo, los, los seguros, y bueno, vamos a sacar la figura, bueno, ajá, aquí está, se ve bastante, se ve muy detallada esta figura, o sea, si ven, o sea, se ve la profundidad entre la máscara y los ojos, las diferentes capas, como esto, este la nariz, y todas las capas que tiene el, aquí esto, o sea, si ves en la, no sé si voy a poner clip de, bueno, es que no sé cómo encontrar el clip de Flash, pero bueno, aquí está las capas, bueno, en la película tiene un montón de capas, como piezas pegadas en su traje, y así está, tenemos el logo de Flash, su pose, que parece como si estuviera, como en el trailer, ¿no?, que está agarrando el batibumerang de, el batirán, como sea, aquí esta parte, esto, y luego vemos esto, que es, para mí, bueno, es que se ve bastante padre, si ven, aquí, o sea, tiene un montón de, se ven que están pegadas, a ver si ven, están pegadas aquí, añadidas a la figura, aquí, pam, 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 y me gusta más esta figura que la del otro Flash, que la del, la serie de televisión de CW, y sí está bastante padre, aquí tiene su, no sé para qué, bueno, ahí tiene su audífono, ¿no?, en la serie, pero no sé aquí, se ven un poquito más largos, ¿no?, o más cortos, quizás, bueno, no tienen la forma de rayo como en la serie, ¿no?, y luego sí, me encanta esta figura, es bastante buena, para mí es mi favorita de la Día de Justicia, porque eso sí, se ve más detallada y todo, de parte de Flash, bueno, yo soy más fan de Batman, pero, este de Flash está bastante padre, aquí está, a ver, hay una figura, bueno, antes de que haga la vuelta, aquí hay una figura en la que tiene, está sin la máscara, pero no sé si es exclusivo de algo o algo así, vamos a mostrarlo, dándole vuelta, lindo, eso es eso, bueno, sí, me encanta, esta figura es de, pues, no, hay rumores de que va d Esta linterna verde, así que quién sabe Ajá Pero para mí mi favorito El personaje de A través de Funko Pop sería este Está bastante genial Y aquí no se ve la línea en la que este dos malvado El malvado, bueno el villano, perdón El malvado, este, pero Aparece en la caja de, eso es justamente de Legend of Collectors Por 25 dólares No, pues sí Está bien el precio de Google Play Y sí, está bastante para esa figura La pueden conseguir en cualquier tienda O sea, es bastante común por el momento, vale como O sea, su precio de valor es como 10 dólares Y eso, ahí sí Y probablemente haga otro Un box, o sea, todavía tengo Tenía más figuras, pero ahorita la No sé qué pasa con ellas Y tengo otra de la de Yo tengo otras, pero Para ahorita que tengo disponibles aquí Tengo la de Uy, la luz Es que era mi foco Pero no No, no está Ajá Entonces hago Google Group Probablemente en unos días Y también me estoy consiguiendo el Funko Pop de Pennywise De dejo allí Estoy bastante emocionada por ese Bueno, eso se lo voy a decir Bueno, ahorita les vuelvo a platicar de eso Pero probablemente vamos a poner el Clip No honor among thieves, eh? No Whoever you're looking for It's not me Is it Batman? Barry Allen Bruce Wayne You said that like it explains Why there's a total stranger Sitting in the dark In my second favorite chair It has to Look man I don't know who you are But whoever you're looking for So you're fast That feels like an oversimplification I'm putting together a team People with special abilities You see, I believe enemies are coming Stop right there I'm in You are? Just like that? Yeah, I I need Friends Great Can I keep this? What are you Entonces esto ha sido el unboxing Y medio Detalles y reseña del Funko Pop Y haré próximamente el de Groot El de la plantita De la macetita Y también haré de Del Funko Pop de Pennywise De Fuayi Que ya lo estoy consiguiendo Ya 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 casi lo tengo Ya solo me lo tienen que enviar Hice el rostro de padre Bueno y también luego voy a conseguir El Funko Pop de Pickle Rake Oh Y ya Pues esto es todo por hoy Mañana de Esta es la reseña de La película de Justice League La veré hoy en la noche O mañana O mañana No sé Y pues eso ha sido todo Y a ver si me sale esta vez en la El corte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.